¿Qué tal, cómo les va? Hoy vamos a continuar con el análisis del relato El Aleph y me voy a referir a dos aspectos, dos dimensiones del cuento que son la parodia y el humor. Es un cuento muy humorístico, verdaderamente. La parodia, como ustedes saben, es una operación que trabaja sobre un texto parodiado o un elemento parodiado, caricaturizándolo, burlándose, estableciendo una relación, digamos así, grotesca. Y en este caso, el elemento parodiado es un tópico literario de antiguo linaje que se llama la catábasis. La catábasis es el descenso a los infiernos o bien el descenso al mundo del Hades, al mundo de los muertos. Hay varios autores antiguos que trabajaron la catábasis, como Esíodo, Homero, Virgilio, tal vez la más famosa es la catábasis de Odiseo, cuando en el canto 11 de la Odisea desciende hacia Alades para buscar al adivino Tiresias, para pedirle consejo para poder regresar a Itaca, su tierra natal. En este relato de Borges tenemos a un personaje completamente ridículo, Carlos Argentino Daneri, que va a ser el Virgilio que conduzca al protagonista, a Borges, hacia el sótano de la calle Garay, en el barrio de Constitución, para observar el objeto maravilloso que tiene sus vinculaciones con la dimensión mística, vamos a decir. Un poco más adelante me voy a referir a esta cuestión del Aleph, lo místico, el Ensof, etc. Otros elementos que hacen a la parodia son el hecho de que Carlos Argentino, como Virgilio, al ser el Virgilio de esta catábasis, es un personaje completamente ridículo, un poco afeminado, rosado y descripto por Borges con una serie de adjetivos que lo vuelven completamente ridículo. Dice, Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Después hay una autorreferencia del propio Borges, que a la sazón trabajaba en la Biblioteca Miguel Cané. Dice, ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrebales del sur. Se está refiriendo a su propio puesto. Bueno, y sigue la descripción, donde se burla de los rasgos italianizantes, de la S italiana, que tenían todavía algunos descendientes de italianos, porque en el relato también hay algunos pequeños dardos envenenados lanzados a Carlos Argentino como un personaje de una clase social, digamos así, inferior. Esto se ve también en uno de los elementos tal vez más desopilantes del relato, que es el momento en que Carlos Argentino lo llama a Borges, dice, para tomar juntos la leche. Y esto resulta muy gracioso, porque bueno, uno pensaría que lo va a invitar a tomar una copa, o un café, o una cerveza, no sé, pero no, lo invita a tomar la leche, ¿no? Lo cual no solamente es ridículo por lo que significa, por el significante ir a tomar la leche, sino que también hay también aquí una crítica velada, digamos, o no tan velada, de clase. Porque la gente bien no tomaba la leche, tomaba el té. Así que aquí también hay algunos dardos. Bueno, en relación con lo humorístico, digamos, tenemos las rimas de Daneri que no tienen desperdicio, ¿no? Es un permanente forzamiento para que las rimas den, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, sepan, a man derecha del poste rutinario, mirando, claro está, desde el nor-noroeste, se aburre una usamenta, color blanquiceleste, que da al corral de abejas, catadura de osario, palabras completamente antipoéticas, insulsas, pedestres, pesadas, ¿no? Después, en otra estrofa de nuestro genial Carlos Argentino, tenemos ¿A qué este da al poema belicosa armadura de erudicción? Estotro le da pompa y galas, ambos baten en vano las ridículas alas, olvidaron, cuitados, el factor hermosura. Donde tenemos algunos ripios, ¿no? Tenemos palabras malsonantes como catadura, como osario, tenemos algunos arcaísmos como estotro, cuitados, y después tenemos un elemento de ultracorrección, como es erudicción, porque la palabra en rigor es erudición, ¿no? Es decir, hay una serie de rimas completamente cacofónicas, insulsas, absolutamente forzadas, ¿no? Más allá de que, cuando, bueno, se habla de los dueños de la casa, en fin, que la querían de Moner, se habla de Zunino y Zungri, que también hace cadena con Zuni, Zunino y Zungri, que en el anecdotario, Borja, no se cuenta que son los nombres que Borja se encontró al final en la guía telefónica en la letra Z, ¿no? Bueno, todos estos elementos ridículos contribuyen, digamos, a acentuar el contraste que hay entre Daenerys y Borges, ¿no? Digamos que aquí tenemos una rivalidad de carácter narrativo, dado que ambos aman a la misma mujer, o amaron a la misma mujer, y que Beatriz le fue infiel a Borges, justamente con su rival. Y además hay una rivalidad de carácter literario, porque se presentan para un premio, y bueno, el primer premio es para Aita, el segundo premio es para Daenerys, y el tercer premio es para Bonfanti, y dice Borges para a mí nada, a mí nada, por los banaipes del Taur, que es un libro que, en efecto, Borges había escrito en su juventud y que luego destruyó. Los signos rojos o los salmos rojos es otro libro de juventud que Borges habría destruido completamente. Aprovecho de paso para señalar que la palabra Taur es muy interesante en Borges, porque alude a un aspecto, justamente, de medio tramposo, jugador, Taur, literariamente, ¿no? Así que, bueno, el cuento tiene, digamos, aquí pone además de manifiesto el contrapunto que hay entre lo sublime, de la observación, de la visión que le es dado ver al protagonista, es algo completamente sublime, un momento de belleza poética absolutamente máxima, y lo ridículo, ¿sí?, de Daenerys, es decir, entre lo sublime y lo ridículo, la distancia que se genera entre lo sublime y lo ridículo. Porque aquí tenemos una rivalidad de carácter narrativo, una rivalidad, digamos, entre dos personajes, detrás de la cual, como les decía, está la rivalidad estética, la rivalidad literario-política, digamos así, en el sentido de que hay una crítica a las instituciones de carácter literario-cultural que otorgan los premios y que al autor de Los naipes del Taur no le otorgó, justamente, ningún título. Entonces, insisto, en este cuento vamos a encontrar zonas muy heterogéneas entre sí, y momentos absolutamente, el momento culminante, que es el que yo leí en el primer video de esta serie, cuando Borges tiene la posibilidad de contemplar, ¿no?, veo el populoso mar, veo el alba y la tarde, ¿no?, donde verdaderamente hay una cúspide poética, ¿no?, un momento totalmente paroxístico y momentos absolutamente humorísticos, grotescos, de crítica, ¿no? Bueno, es un cuento, en este sentido, muy heterogéneo, muy rico, ¿no?, y que no hay que olvidar este aspecto, me parece a mí que es importante señalar, que si bien en el cuento de lo que se trata fundamentalmente es del encuentro del protagonista con el objeto maravilloso místico, digamos así. Por otro lado, tenemos estos elementos humorísticos y la parodia de Dante Alighieri que le confieren al relato un sabor realmente único. Bueno, esto es todo por hoy, seguimos la próxima con el Aleph. Chau.